Esta es un sitio que tenemos que sacar un títico para trabajar ya en un títano, en una física privada. Este tema ha habido un poquito. Una persona mexicana, que se va a dejar un poco y la pasión de la zona, hay que tener la feo, aunque no se tiene más. Y que tenía que ocupar esa cabeza, porque... el río el río el río el río no 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 Gracias. 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 Pensar si tiene relación con situaciones pasadas e importantes para vosotros. Y apuntarlo. No voy a tener mucho tiempo para apuntarlo. Cuéntame lo que queréis esto, lo podréis en mi página web o a lo mejor lo tenéis en otro lado. De manera que podréis tener el texto, o sea, que eso no lo podréis en la página web. Pensad mismo en esta situación, y pensad si os ha evocado o os ha conectado con alguna situación importante de vuestro pasado. Así y así. Y elegir lo que queráis, esa o la situación pasada que os haya evocado. Y pensar cuáles eran, o son, vuestros deseos en esta situación o en aquella. Brevemente, como cuando uno apunta a los reyes, tres palabras que me hace de todo. Y cuáles eran vuestras frustraciones, o han sido vuestras frustraciones en esta situación o en aquella. ¿Y qué sensaciones habéis experimentado? No, no me mandas un verbo a mí. ¿Qué sensaciones internas habéis experimentado? Sensaciones, emociones, fantasías, diálogos internos cuando yo he propuesto formarlos y... Ah, contadnos lo que... ¿Cuál ha sido vuestra... Vivencia internas? Y también podéis pensar, ¿y esas sensaciones se conectan con las que tenían aquella escena? Lo cual, a veces, es difícil de rastrear. Pero, a veces, es muy evidente. Y, luego, ¿a qué conclusiones se han llegado en relación con esta situación? O, ¿y qué sensaciones? ¿A qué conclusiones se han llegado en relación con esta situación? Mirá, tú va a ver en términos de... Yo... O, ¿los otros del grupo? O, ¿los otros del grupo? O, ¿esta situación era? O, ¿la que os parecía? O, ¿la que os parecía? O, ¿la que os parecía? Y mirá a ver si esas conclusiones tienen un significado. Un significado, ¿vale? Y... ¿tienen un significado corriente o un significado especial? Pues, ¿qué sí? ¿Cómo lo decían? Y mirá también si... Esas conclusiones y esos significados tienen consecuencias en tu forma de ser, de actuar y de la realidad. O, ¿cuál? Si tienen, ¿eso, algún significado ahora para mí? Si tienen alguna consecuencia, para mí, de esa manera de pensar, de sentir y de experimentar la situación. y por último y esto va de cara perdiendo la verdad pensad por un momento pensad en esta situación y en todo lo que habéis escrito aunque sea nada que consiste nada que necesitáis cambiar en términos de permiso de protección de información o de caricias y ahora cinco minutos para compartirnos con una pareja porque estamos con la presión de la realidad adelante también podría avanzaros y decirle a una pareja que no es la que tenéis al lado porque no es la de la que tenéis al lado o que la hay que ir por a su lado de su congreso pero no y lo vemos y a su mañana y lo más compito la de la que quiera la de la que tenéis al lado ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 wirkenvisuư Por ejemplo. Cada vez que tengo que explicar algo. Me recuerda cuando iba a clase. Cuando le mandaban salir a la pizarra. y tenía que ir entonces de nuevo y en nuestra altura vosotros. se lo saben y es que ir a clase tener que contar cosas. Es un rollo horrible. den geliyor falancelángomos. Cuando yo tenía la conferencia aquí. Son recuerdos recortantes. Y a veces, incluso, fantasías. Que yo mismo he pensado yo he pensado en un momento o sueños que yo he tenido y que también refuerzan la creencia. Con lo cual el sistema se autorefuerza en doble sentido. Por una parte se refuerza intracíquicamente y por otra parte en todos estos comportamientos la conclusión es que de nuevo se confirman las creencias y se mantienen reprimidas las necesidades y los sentimientos originales. De manera que esta libre del guión fundamentalmente sería cualquier proceso que rompe este sistema en cualquier punto. Tanto en lo intracíquico, con la expresión auténtica de lo que siento, con la revisión y actualización de las creencias, como en cualquiera de esas manifestaciones. Cuanto más capaz soy de ser consciente, espontáneo, auténtico en la relación, aunque sean en pequeños pasos voy rompiendo el sistema reportante. También puedo ir recopilando recuerdos que recuercen que no soy más que un ser humano con los demás. Por cierto, esa es la humildad, no sé si la habéis pensado. Voy a saltar las que vienen detrás, porque vienen como explicando todo esto que os acabo de contar y sería más de lo mismo. Entonces, a ver, a ver, me importan sobre todo algunas cosas que vaya a poner hasta aquí en la siguiente. Yo creo que todo esto es lo que os he contado brevemente y en detalle lo veremos ahí. Y creo que fundamentalmente eso es todo. Vamos a entrar al diálogo porque si no, no va a haber tiempo para conversar y a lo mejor de lo que hablemos pueden salir más cosas que puedan ser interesantes. «Papés… discrepacias…», «Porto…» Ví su nombre. Ahora yo noЗatsó nombrándonos. «Ó right» ¿Cómo? José Manuel. José Manuel. Recibiéndonos a la comunidad escritor de Leyendo Guida, y la edición, el documento de Leyendo Guadalupe, y en la descripción, en seguida de la memoria, las imágenes que todos hemos visto a lo largo de estos años, la mezcla de Leyendo Guadalupe. El doctor de Tremela, como la gente que se visitaba, cayéndose al vacío. Tirándose, tirándose. Tirándose, tirándose. No cayéndose, tirándose. Tirándose, tirándose. Eh... Decimos, si hay un instinto de supervivencia, pero que la cultura modifica evidentemente, el hombre es capaz de modificar ese instinto, es decir, no hay un determinismo, por supuesto que no, entonces, si hay un instinto de supervivencia, hasta ahí no cabía el instinto de supervivencia, la muerte era segura. En cambio, había gente infectado por la ventana. Yo, yo, del momento de vivir poco, podría ser eso un argumento de tío, perdón, un tío de vida, en el que recibes tú la manera de vivir, aún, siendo, identificado en esta supervivencia. Decir, ya que voy a morir, el hijo de la mano. Quiere decir, que si podría ser, en vez de ser un acto de Dios, un acto de autonomía. Perdón, ¿cómo? No me... En final, es decir, podría ser, en vez de ser un acto de Dios, un acto de autonomía. Me, claro. No lo he pensado. Claro. Pero es interesante. La mayor parte de los que murieron, no eligieron a morir. Pero a los que murieron, no eligieron a morir. se murieron a morir. Curioso, no, pero a los que murieron a morir. Y a los que murieron a morir, igualmente a morir, es una situación tremendamente especial. No lo he pensado, la pregunta es no lo he pensado. Sin embargo, sí tiene una reflexión sobre el asunto, ¿no? quizá las situaciones como esas son las situaciones más agudamente expresantes que uno puede vivir. Y ahí es donde uno puede descubrir probablemente la autonomía o el guión de las personas. Otra situación que me recuerda a esto es la situación de las personas que saben que están en un trance próximo a morir. No es el caso de lo que tú planteas, no es el caso de lo que tú planteas, no es el caso. Yo pienso una cosa, mira, antes que nada, viendo lo que tú has planteado, que no solamente existe el distinto de vida, también existe el impulso a matarte. Verde hablaba del mórtido y del alígido, el alígido sería el impulso a la vida, a la relación, y la motiva a las monstrucciones. Verde habla de muchos impulsos del físico, como el impulso al desarrollo personal, natural y sexual. No sé si en esos momentos estarán estudiosos, que puede separar cualquier edad. El equilibrio personal entre esos tres impulsos que son tan dramáticos, pues no sé si sería. No me atrevo a hacer conclusiones. No me atrevo a hacer conclusiones, más que nada es como una experiencia. Y lo que sí que creo es que quizás una de las últimas decisiones importantes o asunciones importantes fuera de la Unión es el asumir que somos humanos. Es decir, que nuestra vida es ilimitada. Como hemos crecido y nos hemos desarrollado en los primeros meses de nuestra vida, especialmente hasta los quince meses más o menos, que no hay límites para nada. Podemos llegar a todos los propongados, como ha decidido la Unión, la Unión y la Unión y de algunas concepciones más. La realidad es que somos seres humanos y eso implica tener una unidad de seres humanos con limitaciones. Entonces, yo creo que cuando alguien se enfrenta a la muerte asumiendo que es el final de su vida, y lo hace con esa sabiduría que comporta la autonomía, que comporta el individuo de los fondos personales, que no digo que sea fácil, para nadie. Entonces le aporta la muerte de una manera muy distinta de cuanto uno todavía tiene en su fantasía el hablar en los primeros meses de su vida de cómo se ve la misión. Si han tirado una bomba, yo tengo que sobrevivir. O al revés. Si han terminado de que me muera, me voy a retirar yo. Siempre que alguien se suicida, y no estamos hablando de eso en el continente, a pesar de que se haces en el sentido, porque iban a morir en todas las cosas. Siempre que alguien se suicida en el análisis profesional se piensa que la persona probablemente estaba en su guión, fuera de la autonoma. Pero todas las personas que piensan suicidarte, que no son las que se han suicidado, lo que de las que se han suicidado no tenemos ni idea de qué está pasando en el oculto. De manera especial, si hay un paciente en la luz de suicidio, es decir, pensando en suicidio, lo más importante es no perder el contacto con él y con los pacientes. No presionar en ninguna dirección sobre el carácter. Algo que consiste en una diapositiva de carácter. Que es la bicráfica, una letal de ser acentuada. Y... y utilizar toda la energía posible en hacer que le diga a qué es lo que le está pasando a esta persona en su vida, o qué es lo que le ha pasado para que tenga tantísimo sufrimiento como para pensar su vida. Despacito y con mucha respeto. Pero lo que has contado no lo pesa. Tendríamos que pesarlo más rápido. Gracias. A ver, Andrés. Ahora vamos a poner la función de la búsqueda. Ahora hay discusión de la búsqueda. Te voy a pedir una pregunta. Te voy a pedir una generalización. ¿Eh? Porque ahora estoy viendo la búsqueda. ¿Qué estímulo o qué instrucción como generalización nos permite que esto fuera el de la búsqueda de antes? Para que se hiciera el proceso de Dios. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo. El proceso de Dios... Si yo creo que el proceso de Dios se nos encadena muy rápidamente con varias situaciones sustancias. O dolorosa. O dolorosa. Cualquier maltrato. Cualquier frustración. Cualquier abandono. Cualquier ruptura de contacto con las personas significativas importantes para nosotros. Son momentos propicios para conectar con las estrategias de la supervivencia que comporta unión de esta. No penséis que el millón de vida nos gustaría que si nadie, si hay unas distintas competencias, no olvida que lo que estoy diciendo ahora. No veáis que el millón de vida todo como se puede ver, como horrible, como malísimo, sobre todo porque los millones más prácticos acaban prácticamente. Y porque les resulta en esta conversación el millón, que es la forma en que teórica o en el modelo explicamos la patología. La patología. Pero no olvides que la patología, y el millón entre otras cosas, es la mejor manera de sobrevivir que un ser humano ha tenido en esas situaciones dolorosas que fueron las que tuvieron, en las que tuvo en origen la decisión de su vida. De manera que también hay que acostumbrarse a ver el millón de vida como la mejor estrategia de supervivencia que yo he podido tener. Y al contar esto así con un cliente, es como que eso es lo que ayuda a verlo con respeto verdaderamente. Lo que hiciste en la posición de George White suele educar. Puede saber que un paciente que está formado, dolorido, que está haciendo maniobra rara, extraña, de manipulación de uno y del otro para mantenerse en su posición desde los tiempos atrás. Puede saber que está simplemente sobreviviendo. Pero esa posición es fundamental para que la relación sea triatérmica. Se refiere a la relación de la vida. Se refiere a la relación de la vida. Creo que también es para que se refiere a la pieza. Se refiere a responder a comentar un poco eso, ¿no? Se puede disparar con una gran opinión. Yo creo que cualquier edicto de la situación se conserva, se conserva que tenga una conexión con la experiencia original. Y aquí es padre, la vivencia que yo pude tener en la mente. Yo no le pongo un ejemplo. Y esto también es que estaría relacionado. Y cómo definen los neumisiólogos, los estados del Dios, los estados de la mente. En la experiencia de cualquier experiencia de un ser humano, en un momento completo, el primer día que va al colegio y porque su mamá le pone renda, desnogados, una cundilla y un lado, porque era el cliente, ¿no? ¿Cuándo sería? Y cualquier persona grave y dolorosa para esta persona, se puede tener en un estado muy complejo, porque son sus sensaciones internas. El dolor, la humillación, la mirada de la humanidad, el dolor de la humanidad, el dolor de la humanidad, el dolor de los mayores, ponerme una esquina solo y, por ejemplo, ¿no? Todas estas experiencias internas están conectadas, ¿no? Él dice que todas las personas se activan juntas de paz y la sangre. O sea, los externos, la mirada, el comentario, cada colega, esto puede producir que la persona tenga una conexión hoy y cuando entra un grupo, como ya hemos hecho aquí, y va con paciencia, que es el siguiente es el miedo a ser humillado, rechazado, no afectado, aunque en la diversión actual, pues no tiene nada de dolorosa, pero es la anticipación de que puede cumplir a lo que pasa, que conecta con diversión interna. ¿De cuántas cosas? ¿Eterna, externa? ¿Cómo tienen los parámetros? Y usted tiene que asociar los libros a un instrumento práctico, ¿verdad? Exacto, es que es eso. Entonces, el gráfico es justamente la conexión entre lo del presente con la situación original en la que yo asocié una posición. Eso es el gráfico, el término de la islaética. Bueno, y disculpa. Gracias. Yo me preguntaba si puede haber alguna situación de gran impacto emocional, muy interesante, que tenga de ser profesionales contrarios, de desencadenar la salida del lío con un proceso que puede llevar a eso, ¿no? Yo creo que sí. A ver, en el máster, muchas veces, la mente le explico a los alumnos que la única terapéutica no es la relación de terapéutica con los pacientes. Hay muchas relaciones que son terapéuticas. Hay muchos acontecimientos vitales que son terapéuticas. Es decir, el que alguien me ame verdaderamente a mí, me acepte incondicionalmente, me explique con claridad algo que nadie le quiere explicar, me trate con aceptación, con respeto, con confianza, con compromiso, se alegre conmigo, se alegre conmigo, ese tipo de relaciones, que son las que tenemos con las personas, con las que los activos, mejor, aunque nos digan los padres con claridad, son terapéuticas y también ayudan a las personas que quieren. Pues sí, me refiero a decir un accidente y lo que he dicho, es muy impactante. Sí, también. Un cambio de situación, un cambio de trabajo, una frustración muy impactante, pero ojo, una situación muy impactante, que verdaderamente haya tocado con el duro de mi dios, el más duro de mi dios. Lo que pasa es que una cosa como el hombre, como estás así, más bien pone en la amenaza, y el crío es por nuestra más íntima sentido de yo, que va a supervivencia. Ahora, otra cosa es así. Todos juntos tenemos la conciencia y a vernos que va a lograr como 5 horas, un segundo, o un momento, o dos más, o dos menos, depende de los que ahora les creamos. Cuando vemos en una película a alguien que le tratan de una manera que yo he ayudado desde siempre, de parte que es una de las películas donde yo pienso, una cosa ahora en mi artículo, pero era en una donde de un padre y un niño, él era goceador, o no, yo me acuerdo que entran, yo decía, yo hijo del goceador que había, el padre campeón, el padre campeón, yo vine a llorar, y luego cuando él me dice, ¿por qué me está faltando tanto? lo que dice. Y bueno, rasteando, rasteando, encuentran que, bueno, me daba en mi día, ver el trato tan satisfactorio para mi necesidad, arcaica, incatisfecha, que veía en ese niño en la película, y que yo no lo sé. A veces a esto, verme ese risa de que le llaman chiquita posición, cuando la terapia es demasiado rica, para poder ser dirigida por la persona que recibe ese trato especial, que justo es el que añade y que a lo mejor necesita antes de estar suficientemente preparado, uno puede ser de manera real, y de su mejor emoción. ¿Más? Sí, Jesús. A mí se me ocurre preguntaros, una persona feliz, y bueno, ya ha mostrado una fiesta, donde se han hecho tres abuelos, dos hijos, dos meses, tienes nietos, quince, eres padre, eres hijo, o has sido hijo, ¿qué lugar ocupa la persona feliz? Creo que esto es un salvante a los que vamos todos, ¿no? Un sistema de la muerte y como más controlado, más sabiendo lo que es, más aceptando la experiencia de la realidad, una persona como tú, o alguien parecido, ¿qué lugar ocupa el estar dentro del guión, estar fuera del guión, ¿dónde está? A ver, a mí el tema de la felicidad me interesa mucho. A veces lo confundimos con la alegría, pero no creo que sea lo mismo. La alegría es una emoción más cultural. La felicidad tiene más que ver con la unidad de la que he hablado antes y del estar bien en la piel, tal como yo la entiendo. Sin embargo, generalmente, en nuestro tiempo donde se hace tanta apología no suficientemente auténtica de la felicidad, la felicidad se relaciona con el consumo, con el viajar, con el tener, con el placer, con el placer, más que con la bienestar y el terro profundo. Eso a veces es dolor, a veces es tristeza, a veces es alegría, a veces es pena, a veces es vergüenza, a veces es temor, pero aún así está bien emitido. Creo que tiene que ver con un mandato, dice el Lord Putin, que a veces no sé, por lo menos yo, que llevo 25 años que ya no lo he no lo he profundizado, suficientemente. Pues Putin habla de 12 mandatos como influencias parentales básicas del entorno que luego para la gente los guía es el de leal paciente viviendo en ello. Y uno de ellos que generalmente para mí había pasado en la prescribida hasta un par de meses es el de no estés bien. Si en realidad no está bien se puede interpretar en muchas maneras distintas. Una es no seas sano, no estés bien mentalmente, pero otra es no seas feliz. Es decir, no estés bien en un bien. ¿Me puedo parar y ser feliz? Sí. ¿Me puedo entristecer y ser feliz? Sí. Si entiendo que ser feliz tiene bienestar profundo que guarda relación con la autenticidad del ser, no con la contingencia en el que el ser se encuentra en un momento o otro. Esto requiere una máxima autonomía muy grande porque requiere haber un lado casi todas las medidas más difíciles y casi todas las frustraciones de la vida porque en las frustraciones de la vida no nos sentimos felices cuando somos muy pequeños porque confundimos más fácilmente estar bien en la piel con tener satisfacencias las necesidades físicas y emocionales inmediatas. Pero incluso en esas mismas situaciones que el nietecito de 15 meses tiene una madre amorosa que se ha hecho daño y le cuida y le da la importancia justa y le repara y le añade pues el niño se recupera que la mente sigue estando donde estaba no ha perdido ese bienestar de dentro. El problema es cuando se ha hecho daño y la mamá dice pero ¿qué cobrante eres? ¿no? 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 eso hablábamos y lo más no estaba en la conferencia de la conferencia de la conferencia de la conferencia entonces es más fácil perder la felicidad y entonces perder la felicidad sería como meterse un el cielo desde ese punto de vista bueno se vea un poquito eso una persona me dice que yo no 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 o yo no 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 de la visión de todo desde la sociedad actual ¿no? ¿qué entendíamos por felicidad? todo el mundo está buscando esta respuesta a esto ¿no? y yo estaba pensando en algo que conectado a lo que dice Jesús de la concepción cultural de la felicidad Aristóteles decía que había dos abecciones de la felicidad ¿no? el concepto herónico de la felicidad la satisfacción del placer de los deseos y bueno ya estamos montando la cultura de la felicidad en nuestra sociedad actual una física socialista pero entonces hablaba de una acepción de la felicidad que se llamaba eudemónica por otra posicionada eudónica se hablaba de la felicidad eudemónica como la respuesta al comportamiento fundamental en la virtud en la satisfacción de lo correcto de hacer lo correcto y lo bien hecho que tiene que ver con la integración de los valores propios de responder a esta llamada interna que aún debemos de suger lo que dicen son y de dejar una cosecha en nuestra vida y una constitución siguiendo los principios de quien uno mismo es esto es una reflexión y por la en este sentido eudemónico de eso yo creo que la felicidad sí está fuera de Dios porque tiene que ver con llevar una vida y una conducta que responde a la peculiaridad de cómo somos cada uno la vida puede dividirse de 9000 o 10.000 millones de maneras posibles vamos a vivir a veces ahora mismo pero puede dividirse de todas estas formas lo importante y la respuesta importante es como Dios es el sentido de vivir y propia vida y esto responde a esta respuesta a lo que es virtuoso lo que es el talento la identidad de cada uno y de responder a un aspecto de psicología por sacarlo y suelecer yo creo que en cierto sentido tiene que ver con la identidad en las relaciones con la conciencia que habla de las proyecciones sobre el mundo de mi propia fantasía y con la espontaneidad que son los tres elementos que decía hablando de los tres de los mundos en cierto sentido las influencias del entorno respecto dentro de las cuales nosotros tomamos decisiones la decisión básica de plan de cualquier decisión de guiones no ser yo yo soy yo cuando Plane decía no nacemos ni usted o princesa era una forma metafólica de decir que todo el mundo es quien es y todo el mundo es igualmente valioso y respetable pero el guión es justamente empieza cuando bajo la presión del entorno o bajo las experiencias traumáticas que nos ha tocado vivir y justamente para mantener el contacto con nosotros en alguna medida o para mantener el truco de caricia que nosotros necesitamos empezamos a dejar de ser nosotros mismos y empezamos a fabricar un no yo un yo que no es yo un no yo o un falso yo y ahí viene el guión cuando uno tiene la sensación de no ser él no es feliz aunque se sigue pasando bomba y aunque esté muy contento porque porque ya no me da que es momento y casi lo que se busca es posiblemente salirlo de su conjunto de victoria hay muchas veces que feliz no hay porque sale todo lo que se la tele eso no es la felicidad o sí que es la felicidad sale en las personas pero la felicidad tendría que ver más con esa eternidad de la felicidad bien creo que usted habla de bueno de fantasías de creencias limitadoras que condicionan y limitan la forma que tenemos de acercarnos al mundo y de relacionar con nuestro entorno bien no puede que esta teoría y todo lo que usted está explicando la fantasía de esto puede ser es decir yo creo que hay que ser autónomo y buscar cada uno su yo su forma de acercarse al mundo ¿por qué acoger la teoría a un modelo general para hacerlo? tiene el sentido lo que dice completamente pero completamente estoy de acuerdo con esto porque su pregunta hay una afirmación de que esto no es más que un modelo ¿no? si y yo estoy de acuerdo algo que me parece es emocionante cuando explico el análisis transicional por primera clave en un curso 101 se llama el mismo el análisis transicional no es más que una colección de mapas del mapa no es un territorio el corticio y esto que decía Manuel es de lo que fue durante otro modo la idea de André Inferno esto no es máximo puede que no si es útil vale si no es útil hay que cambiarlo de que coger un modelo externo o un modelo fíxido o sea un mapa que usted cree no un mapa que hay mucha próxima idea que es todo yo creo yo creo que un modelo externo siempre es un modelo que es muy interno para alguien quiero decirte es una concepción del mundo que una persona se ha hecho entonces el modelo es útil la ciencia es un conjunto de modelos suficientemente probados la física es probablemente la ciencia que tiene modelos más suficientemente probados pero cualquier no es un físico sabe que todo se ve el aire en el momento en que haya un solo experimento un solo fenómeno que no nos explica en modelos y todo el proceso ejecutivo durante el siglo XIX perdón durante el siglo XIX sobre los modelos anatómicos es una sucesión continua de cómo los modelos pueden durar justamente lo que dio un experimento nuevo es decir un modelo nació siempre en la mente de alguien viendo la forma de explicarse la realidad pero la realidad no la podemos percibir a través de los ojos humanos porque hay que enseñar que un modelo no lo consiguió a ir como un cojo y a menos de que alguien antes de la universidad debería de ayudar a la universidad que lo que está aprendiendo son modelos y que igual que este es el modelo pues una persona que está creciendo y que empieza aprendiendo sin idiomas puede hablar tanto o mejor que si me puede preguntar mi confluencia tiene con el psicoanálisis con los psicoanálisis es otro modelo es otro modelo Merle decía que Merle era psicoanálista quiso ser psicoanálista no lo aceptaron como psicoanálista y siempre fue muy respetuoso por el psicoanálisis y yo creo que podríamos decir que la universidad nacional nace del psicoanálisis en ese momento en su desarrollo especialmente en el seminario de ciencia social de San Francisco integró mucho antes de que se elaboraran detalladamente la teoría cognitivo-conductual muchísimos modelos cognitivos-conductuales los estados del yo es un modelo psicoanálisis es un modelo cognitivo-conductual las plantaciones es un modelo de comunicación los prejuicios son perfectamente asimilables las contaminaciones del adulto por el padre son perfectamente asimilables hasta la ciudad penalizada de beck perfectamente más de la mitad del análisis transatural cognitivo-conductual contratos ver el estudio sobre contratos de introducción al reglamento del grupo antes de elaborar gran parte de las teorías sobre contratos de los modelos conductuales pero es normal ver tener una persona muy integradora entonces es otro modelo indudablemente el paradigma conductual es otro modelo y a partir de la integración en el paradigma conductual de los procesos mediadores internos pues se empieza a desarrollar y se desarrolla el modelo cognitivo-conductual para lo que no hay uno de los caracteres esto es la fenomenología y aún está muy en ello no es fácil explicar lo que ocurre en un trabajo de postulación familiar pero probablemente lo que ocurre se puede explicar en términos psicoanalíticos en términos analíticos transaccionales pero si yo tratamos el amenológico que se da en la situación de exploración de las creencias sentimientos de los seres internos afortunadamente yo creo que la necesidad general es un buen modelo explica muchas cosas ¿de dónde explica eso? habla del inconsciente actualmente el premio y premio del año que hace unos años se lo dieron a Michelle Novellino por un trabajo sobre la interpretación y la relación interese la interpretación en análisis transaccional y el proceso inconsciente y ahí todo un montón de artículos que actualmente todavía se están desarrollando más a partir de Carlos Alonso y de Miguel Novellino y de otros actores como Charles Schiff en Inglaterra y Jarrad en Inglaterra que hablan del inconsciente y del tratamiento del trabajo del trabajo y del abordaje del inconsciente en lateral todo lo que son penales transperenciales y contra transperenciales no siempre son conscientes yo a veces me he visto con alguien con un paciente y he tenido a sentir cosas que no se pudieran con el paciente anterior y no tengo conciencia de que está pasando tengo que darme cuenta de que está pasando este análisis de la contratransferencia justamente son las fuerzas que me van a permitir acceder a los procesos inconscientes relacionales e intracíquicos míos y de pacientes que están suscitando esa reacción contratransferencial y hoy en día en análisis transacional cada vez se habla mal de la análisis para contratransferencia y la transferencia en la otra porque hoy en día hay menos temor a hablar de que hay una dimensión inconsciente de las transacciones y hay menos vergüenza o menos deseo de estigmatizarse y de diferenciarse en el psicoanálisis como pues a lo mejor fue más propicio en el inmediato pasado de todas maneras en la isla hay controversia soficia es decir hay en el análisis internacional personas relevantes que censuran y polemizan por esta orientación más psicoanalítica del análisis transacional pero yo personalmente soy discípulo de Carlos Goyto y de y con todos de los analistas transacciones modernos cargó mucho el divinamente el originario de la corriente sincroninámica dentro de la análisis transaccional se dio en el medio diferente con su artículo sobre la carencia y estado de yo y a mí me parece que es fundamental y creo que va mucho con mi propia manera de ser bastante integradora es decir si me lo uso con mi paciente si lo entiendo lo hago consciente en mí si lo hago consciente en mí puede transmitir la conciencia que tengo y ver si eso encaja con la experiencia del paciente todo es muy igual en sí esto por nos hablamos de mujer tal hablamos de mujer es bien claro que es mujer pero Pero en esta altura, ya en un ámbito académico, los académicos tienen que dar diversidad de estudios. Por supuesto, no debería ser suministro, el cuerpo académico, claro. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo? Las consideraciones familiares, pues, me viene muy atribuida a la vida, es decir, que los campos atmósicos se estudiaron por torres por los 15 de 3. Se fue separado de las cadenas. Se identificaban los famosos campos atmósicos para explicar aquí lo que ocurre a nivel transgeneracional. Y lo que explicaría también, de alguna manera, es que la paloma llegaba a lo que se integraba. Entonces... ¿Cuál es el libro? Exacto, gracias. No, 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 no. No es el libro. No es el libro. No es el libro. Bueno, bueno. Esto se identificó, o sea, lo verificó desde el ámbito. Lo que ha hecho es que hay gratis utilizar estudios. Y no seguir manteniendo la ley de gratis a quien por quien. Cuando se mantiene una fila, es el discurso. Es que es para morar lo bueno que es un gratis y para quien no se da ir. El gratis dice, como entonces, por la vista. Está en mi recación del motor, del motor y del motor. Eso es una forma abierta. Y para terminar con el padre. Y más en el campo de los profes de ayuda. Lo que hay que hacer es utilizar aquello que ayuda. ¿No? ¿No? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ahorabuena del estudio dassius. E continuer, derseta el acuerdo. Y que ereizan, como esta hoy decían, ¿no? Esto es un poco multiplicante. locations muy bien, ¿no? Entonces, es un metamodelo que explica los modelos como los más cercanos. Pero a esta cosa no, yo creo que hoy este metamodelo que es el analista cerebral tiene muchísimas finalizaciones físicas en el campo de la neurobiología y cómo se está encontrando que esto es un órgano de predicción del mundo. Y esta predicción del mundo se va estableciendo en función de las experiencias que uno tiene. O sea, nosotros damos una experiencia, esto es un drama que nosotros creemos. Pero es un ejercicio que ha determinado cómo nosotros interpretamos la diferencia. En adelante, además, es un filtro a través del cual vamos viendo qué caja de esto que da con nosotros. Y esto tiene que ver con estas experiencias repetitivas que pueden confirmar los niños. Y esto es un ejercicio tímido para los que tengáis interés en esto que veáis cómo los tecnologías de las investigaciones de los últimos tres años soportan necesariamente en el metamodelo del Dios y en el analista cerebral. Sí, en el journal de la revista de la revista hay un artículo de Jolly Bies sobre su integración de los niños psicofisiológicos y los tratos de los niños y funcionales. y hay más autores que me son analistas de la revista de la revista de la revista y Mario también ha presentado varias cosas en otros cuentos y en otros conversos de desarrollo de la revista de la revista de salud. y a mí, en el arte, sí, sí. Otro modelo. Otro modelo. Eh... Y la información es... Penúlido, eh. Sí, es un modelo. Eh... Y, no, no creo porque tiene que estar... En... 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 Se decía que... Que el experno, eh... Lo que le molestaba de que con nadie quisiera que iban a hablar de hijos. Entonces, como que no lo podían pagar todo. Entonces, eh... Él creó algo que no solamente por una opción científica de que era... O sea... Que era más... Pues más acertado, sino que... Que era más aplicable a una masa mucho mayor... De gente... Que... 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 No olviden escribirle sobre todo... Que era de América. Que era médico. Y ya es mi importado lateral. Y lo decidió... Lo decidió... A partir de... De... No era universitario. No era investigador. Era, antes de nada... Médico. O sea... Que el niño... Era un... Era un insidio. Era un mismo paso del proceso. Yo hablaba de médico. ¿Por qué era un insidio? Porque era el mismo que había adivinos todos. Y... Es decir... Ese es el niño que no había adivinos. Adivinos todos. Desde los prácticos... Hasta los... Hasta adentro. Lo que era... No 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 era... El libro... Es una... Por el que... Eso es del hijo... O tuya... Sobre la institución. Ahí esto estaba... Muy incomodo. En el... En el ejército. Entonces... 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 En fila... Literalmente... En Grazoncillo... Vino el patín... Y tenía... 3 grupos... Más desde el... Pero... Pero que era... ¿ piensas por... Sergencias... Por la... ¿Pero yo no puedo incluir algo? No, 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 no. La verdad es que es algo que el tribunal tiene un liderazgo muy largo. Para un liderazgo muy largo. Pero yo no lo puedo decir, pero yo no es la principal discrepancia, yo no tengo los tribunales. No, no, digo como posible punto de vista. No, no, ya. Muchísimas gracias por vuestra atención por el caso de lucha y por vuestros derechos. Espero que os haya sido útil y que lo podáis elaborar, desarrollar y difundir lo que sea. Gracias. 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 Gracias.